Pero de todas maneras para mí, en lo personal, te decía esta mañana, es un lujo y un gusto charlar contigo, ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, porque bueno, están bien arriba en el concepto musical que tengo de ustedes, ¿no? Bueno, sí, hace ya muchos años que anduvimos con los olimareños, entonces, ahora estamos cada cual cantando como solistas, ¿no? Porque bueno, ya era mucho tiempo, pero bueno, seguimos cantando y seguimos haciendo cosas cada cual por su lado. Bueno, vos sabés que yo ya tengo años, el programa tiene 30 años, pero yo tengo más de 30 años, ya un montón más, ¿no? Más del doble. Y digo, hay una cosa que me quedó pendiente, ¿no? Verlo a ustedes sobre un escenario, verlo a los olimareños, a vos, por ejemplo, y bueno, un amigo tuyo que vive aquí en Villa de Oro, también nos recomendaba, también, dice, el día que puedas hacer una nota, hacer una nota también, bueno, eso me ha quedado pendiente. Y tenemos la charla, por supuesto, ahora, en esta linda final del 23, ¿no? Sí, claro, y esperemos que sea un buen año y que viene, ¿no? Y bueno, de paso decirle a todos los escuchas de la radio que pasen un feliz año con su familia y eso. Lógicamente que sí, los deseos son bienvenidos a Rari Lorejano, La Ariscona, La Galponera, ¿qué tiendas, no? Bueno, son canciones que se han metido mucho en la gente, ¿no? Y son de esas que nacen cada mucho tiempo porque han durado más de 40 años, ¿verdad? En la memoria de la gente y todavía los recitales que uno da, te lo siguen pidiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el deseo más grande de todo cantor, de todo artista, cantor popular? Es lograr eso en las canciones, ¿no? No estas canciones que están un momento de paso y se olvidan después, ¿verdad? Pero estas canciones, además son canciones en la época que se hicieron, canciones de mucho peso histórico, ¿verdad? En momentos muy difíciles que pasamos acá, entonces se van pasando las canciones del abuelo al padre, del padre a los hijos, porque siempre esas canciones acompañaron o a un desaparecido o a un que estuvo preso, en fin, son canciones que te recuerdan, te remueven muchas cosas por dentro. Yo creo que eso debe ser porque el motivo por el que va tanta juventud a los recitales es porque se saben las canciones, porque se les han pasado de generación en generación. Vos sabés que yo también tuve la posibilidad de dialogar con Horacio Guaraní, ¿no? Un referente por demás importante como ustedes de cantarle al pueblo, pero que el pueblo reciba, y el cantor tiene que dejar algo también, no solamente canciones bonitas, de amor, que está bien, ¿no? Pero también de las otras, ¿no? Que recuerden cosas que no tenían que suceder y sucedieron, ustedes también salieron al mundo con esas canciones. Sí, el punto de partida de nosotros desde el pique ya, además de canciones, de amor, de cosas, ¿no? Pero ya observando la realidad que teníamos alrededor nuestro, ¿verdad? Y bueno, somos de familia muy humilde, conocemos lo que es la pobreza, o sea que no cantarle a esas cosas es ignorarse a sí mismo, ¿verdad? Por eso desde que empezamos, empezamos con ese compromiso, ¿no? Con ese compromiso de cantarle a las cosas bravas también, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Me parece que en un tiempo muy, muy difícil, ustedes salieron a ponerle el pecho, ¿no? Como quien dice, a todas estas cuestiones, y también jugar, no solamente por el pueblo uruguayo, sino por Latinoamérica, ¿no? Despertar conciencia. Sí, 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 en aquel momento estábamos llenos de sueños, este, grandes sueños para el mundo, ¿verdad? Para cambiar, este, claro, es una utopía, pero uno lo sigue manteniendo, ¿verdad? Pero que valen, Pepe, todo eso. No lograron, sí, no lograron matar nuestros sueños, hacer olvidar nuestros sueños, este, igualdad, fraternidad, ¿no? Del ser humano. Por eso, hemos tenido, es una suerte haber tenido, yo siempre me digo que suerte tuve de tener un vínculo con la canción, un vínculo con el pueblo a través de las canciones y de este tipo. Este, no te olvides que nosotros estuvimos en el exilio casi diez años, y volvimos acá, y la gente recordaba todas las canciones, ¿no? Este, la habían querido borrar, la gente escondía sus discos en el fondo, en bolsas de nylon. No, no, por supuesto, pasaba todo esto, ¿no? Pasaba a ser un enemigo, que no era, era despertar conciencia, pero pasaba a ser un enemigo de aquellos que se creían todopoderosos, pero con una canción, ustedes le hicieron temblar también. Ah, sí, 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 ellos prohibieron todo, prohibieron todas las canciones, no se pasaba en ninguna radio. Este, pero así toda la gente no olvidó, y el recibimiento, cuando volvimos, este, a tanto, al Flaco Citarrosa, como a Biglietti, como a todos, este, el recibimiento fue impresionante, ¿no? Impresionante. Estudiste. Estadios llenos de gente, este, y cantando junto a nosotros, por ejemplo, cantando Orejano, cantando a Don José. Este, no, no, fueron momentos inolvidables, ¿no? Para uno. Bueno, con Alfredo tenían así, más allá de la afinidad que tenían en cuanto a actuar sobre un escenario, a jugarse con las canciones, ¿había amistad también? Sí, éramos muy amigos, incluso tuvimos en el exilio juntos, tanto en España, Alfredo sufrió mucho ahí en España, este, después lo llamaron de México, y él nos llamó a nosotros, al sabalero y a nosotros, para que fuéramos a México, que por lo menos era Latinoamérica, y ya creíamos que estábamos más cerca, ¿no? Y no estábamos más cerca, porque México queda lejos también. Sí, pero estaban cerca en el corazón de la gente, que era lo importante. Pero en el corazón, sí, y Latinoamérica es Latinoamérica, este, y bueno, tuvimos otros, sí, como cinco años más en México, y de ahí sí nos vinimos. México, este, ha sido siempre para intelectuales, para de todo, este, es un país que ha acogido mucha gente, este, este, y es un país muy hospitalario, muy generoso, el pueblo es un pueblo sensacional, este, y bueno, este... Pepe, ¿vos crees que...? Perdón, ¿vos crees que ha cambiado también, o siguen todavía aquellos pequeños rebaños que son poderosos también, en algún aspecto, que hay que seguir cantando, que hay que seguir diciendo las cosas? Yo creo que va a haber que seguir cantando toda la vida, esto, ¿no? Yo hablo con los muchachos jóvenes, a veces, que salen, este, que empiezan a cantar, y claro, yo vivo en otra realidad, otra cosa, pero yo siempre les digo, mirá que, este, nosotros tuvimos un gran maestro que fue Martín Fierro, que decía, hay que cantar opinando, ¿verdad? Que si no, no sé, es cantón. Y allá José Hernández era también, diríamos... José Hernández. Exacto, en el Martín Fierro. Sí, sí. Bueno, y después también Atahualpa Yupanqui. Y bueno, y después con Atahualpa, con Atahualpa estuvimos también allá en el apartamento de él, en París, nos invitó una vuelta, nos veíamos siempre, nos veíamos siempre con todo, ¿no? Y además se hacían espectáculos para recaudar fondos para los familiares de los presos acá y todo eso. Entonces viajábamos por toda Europa, porque en todos lados había argentinos, chilenos, uruguayos, había de todos, salvadoreños, qué sé yo. Perdón, ¿el Orejano es música tuya? ¿Es de Acosta Pereira, si no me equivoco? ¿Eh? ¿La letra es de Luis Acosta García? Serafín García, sí. Serafín García. Era de Dorrego, provincia de Buenos Aires, ¿no? No, es de acá, de allá de mi pueblo, sí, de 33, de allá, del este. Y la música te pertenece. Ahí está, sí, sí. Cuando subís al escenario, ¿no? Yo lo veo así permanentemente y lo tengo presente en todas las tardecitas pampeanas que se llama este programa, El Arranque, ¿no? Qué lindo Arranque también, ¿no? Y La Multitud, qué lindo. Sobre el lomo potro de mi campo crudo, sí, porque no ha sentido de la laula marca pronto pa' mellarle el filo a la reja estos altaneros, tacruces y alzan. Son como celosos troperos que rondan envueltos en ponchos de chilca, baguala. La tropa orejana de mi pensamiento, mis libres ideas, mis chucaras ansias. Por eso hay que quiera cruzar los potreros intrillos que tiene la estancia de mi alma y advierto que tiene que tranquear despacio si quiere librarse de alguna rodada. Y ahí empieza la canción, ¿no? Eso es... Yo le puse música al poema que empieza Yo sé que en el pago me tienen idea pero anteriormente le agregué esa cosa que es del orejano también, ¿no? Yo te agradezco, vamos a charlar un poco más, ¿no? Pero la figura más íntima de una persona, en este caso lo mío, escuchar esto realmente para mí es mágico, ¿no? Porque lo he escuchado, vuelvo a repetir, tantos años recorriendo festivales, publicitando, charlando con amigos, y bueno, pero tenerte del otro lado recitando todo este poema es ya tremendo, ¿no? Por eso digo, ojalá que se vayan rompiendo ciertas cosas, ¿no? Y llegándole a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que a la gente siempre hay que cantarle y cantarle con honestidad desde el fondo de uno, de lo mejor que tiene uno, con la verdad, con la verdad siempre, ¿no? Porque es una manera de mentir también, hacer canciones bonitas nada más, ¿no? Equivar los problemas reales, ¿verdad? Las canciones bonitas, por supuesto, que hay que cantarlas, las canciones de amor hay que cantarlas, es imposible no hacerlas, porque es parte de nuestras emociones, de nuestra vida, pero no olvidarse de lo otro, Por ejemplo, se habla mucho de un lado, de otro, esa grieta, ¿cómo lo vive el uruguayo? ¿Cómo lo vive el latinoamericano? Porque existe esto, y lo ves siempre, tanto en Brasil como en México, ¿cómo lo vive Pepe Guerra esto? ¿A esto qué? ¿A ese separatismo, a esas ideas que realmente a ustedes lo complicaron mucho también? Pensar a lo mejor... Ah, sí, 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 bueno, con mucha expectativa, ¿no? Y ahora en tiempos de elecciones y eso, y bueno, que ustedes han cambiado de presidente, es el deseo de que, que bueno, no sé, que no le vaya mal al pueblo, que es el que siempre sufre, es el que siempre paga los platos rotos, ¿verdad? Y en Brasil creo que está mejor la cosa, pero bueno, siempre hay una amenaza, ¿verdad? De los poderosos, de los dueños del mundo, que bueno, habrá que tener en cuenta, tendremos que vivir con eso. Sí, me parece que, bueno, pero hace falta todavía seguir, como vos decís, que se vaya renovando, que los jóvenes vayan tomando conciencia, que de alguna manera también tomen todas estas patriadas, porque ustedes hicieron, no, una patriada, hicieron una locura, por ejemplo, bien entendida, cantar lo que sentían, y por el pueblo, por aquellos que sufrían, desde el exilio, con muchos peligros sobre sus vidas, y realmente ojalá vayan tomando, o tomen conciencia, ¿no? Sí, no, y lo más lindo de todo, es el reconocimiento de la gente, ¿no? y que no te olvida, las distintas generaciones, como te decía hoy, no te olvidan, vos haces un espectáculo, y se llena como antes, el reconocimiento de la gente, eso es un orgullo que uno tiene, bueno, que lo llevará toda la vida, yo todavía no puedo andar por la calle, porque no puedo ir a un restaurante a comer, o sea, porque sé que me están mirando, porque ese reconocimiento de la gente, es el mayor premio que puedas tener, ¿no? ¿Qué pensás, Demetro, si vos la querés contestar, contéstame la, y si no, me decís no, de Pepe Mujica. Ah, bueno, somos muy amigos, muy bien, muy bien. Ah, sí, 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 nos comemos brutos asados de repente, porque a él le gusta mucho el tango, y a mí me gusta el tango, ¿no? Claro. Este, bueno, nos criamos con el tango también. Claro. Este, y, y bueno, les canto unos tangos ahí, y esos, esos viejos, que, en plan, ¿qué letra, qué letra tenés a mano, así, digamos, de un tango? Ahora, no te lo voy a pedir, pero digo, si te gusta, por ejemplo, bueno, ustedes también, también con Gardel, con Julio Sosa, de Las Piedras, Julio Sosa, mirá que cantor, por favor. Julio Sosa, sí, sí, ah, cantores de tango, como, bueno, Goyeneche, Rivero, este, Angelito Bárbaga, qué sé yo, este, del otro lado tenías a, a Raciati, a, bueno, a Nina Miranda, a Del Grossi, a Nina Miranda, sí, Olga Del Grossi, que todavía canta, y, y muy bien, eh. Mirá, qué lindo, qué, qué lindo recordar todo esto, porque es vivir esta parte. sí, 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 claro. No, yo, no quiero molestarte, no, más, pero de todas maneras, vamos a tener acá ya, en el programa, temas como la Ariscona, ¿de quién es la Ariscona o la Galponera? La Ariscona es de Rubén Lena y la música es mía. Me parecía. La Galponera es de Osiris Rodríguez Castillo. Ah, pavada de, de poeta, ¿no? Osiris Rodríguez Castillo. Sí, 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 sí. Cuando se van de Uruguay, porque, bueno, recalan en España, ¿no? Sí, en España, sí, en Barcelona, tuvimos. ¿Tuviste la posibilidad de conocer a Alberto Cortés? Sí, cómo no, Alberto Cortés, bueno, a todos, a Serrat, a Serrat, un tipo muy solidario, este, ¿estamos a cuál? Hace poco hizo su última gira por acá, y estuve con él, este, y, y, este, y bueno, te encontrás por ahí, por el mundo, ¿no? Con, con, con gente que canta parecido a lo que, que, que cantás vos, entonces, este, hay una afinidad también, ¿no? Pregonan, pregonan los mismos. Vos sabés que nosotros estábamos a 40 kilómetros del pueblo donde nació, y él decía que era el centro de un universo, Rancún, ¿no? este, Alberto Cortés, que también, eh, no pudo entrar, porque no podía entrar a Chile, porque se lo habían prohibido, así, bueno, una historia similar, casi a la de ustedes. Sí, Bueno, pero, bueno, Pepe, ¿tu vida ahora es, eh, tranquilidad, en qué lugar estás, ¿maldonado o no? No, 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 yo, yo vivo acá en, en, en Montevideo, en Canelones, que es un, Sangrilá, es un balneario, cerquita, al fondo tengo un lago, este, y bueno, a pocas cuadras la, la playa, o sea que es un lugar lindo, es como un descanso, digamos, el descanso del guerrero. ¡Qué lindo! Este, sí, no, porque, ya, bajé un poco, un poco la pelota, la bajamos un poco, ¿verdad? Porque, el, el, el tren de antes, era, era muy bravo. Y la Argentina, para, no, no, no sabe, se puede dar, o no, ¿no es cierto? A veces se da por ahí, este, este, y hemos, hemos ido con los olimareños, y, y, y he ido solo, sobre todo por la zona de Córdoba. Claro, Osquín. Sí, por el norte. Claro. Este, y, y bueno, y, y así sigue, seguimos, por suerte viviendo, y vamos a pasar otros años. A ver, a ver, no sé, me está preguntando algo, eh, alguien que tengo también acá, que ya te ha hecho alguna nota, decía también, este, eh, y ojalá se pueda dar, esto de venir aquí, nuevamente, aunque sea un paso fugaz, por, por, por esta Argentina, y verte, ¿no? Por supuesto. Ojalá. Y si no, vamos a ir a Uruguay, y listo, chau, ahí nos comemos un asado, y, está un poco, pero, no está mucho al alcance, pero, vamos a ir a Uruguay, a verte. Daría buenísimo, estaría buenísimo, sí, 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 estaría buenísimo. Un saludo para Impacto, de parte tuya, sería lindo, como los chicos, yo, Choluro, ya, con 80, ¿viste? Digo, pero, realmente, eh, es un lujo cerrar, vuelvo a repetir, eh, este año, con, con la, tu presencia, porque te siento acá al lado, porque lo tengo ahí preparadito también, para, para tener más temas tuyos, a lo de Braulio, a lo de tantos, ¿no? Es decir, este, y nos vamos, el año que viene, también, vamos a arrancar contigo, y a charlar también de las cosas tan, esa historia tan importante que ha vivido, ¿eh? Ah, pero cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto, Américo, este, y bueno, yo quiero mandarles, este, un saludo de fin de año, un abrazo a todos, este, la gente de ahí, que escucha la radio, este, y bueno, y a vos un abrazo grande, ¿no? Un abrazo grande, y ha sido un gusto charlar contigo, queda pendiente lo del, lo del encuentro, ¿eh? Nos vamos a ir acá por, claro, nos vamos a ir por Gualegobachú, ahí tomamos el puente, y arrancamos para aquel lado, pero seguro, queda pendiente, un abrazo grande, lo mejor para vos también, felicidades en lo que se viene también, y bueno, un saludo a la familia, y vos sabés que siempre digo, ¿no? Nunca bajar la guardia, como decía un boceador acá argentino, nunca bajar la guardia, ¿eh? No, 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 porque te golpea, un abrazo, abrazo enorme, un abrazo, un abrazo grande, nos vamos, ahí estaba, Pepe Guerra también, del otro lado, con la charla que habíamos pactado, y tenemos la música también, de,